Buenas amigos, bueno, primero de todo, agradecer todos los mensajes de agradecimiento Mirad amigos, mirad Ayer os hablaba del vídeo de la luz química, de que no acababa de funcionar Bueno, pues solamente he recibido mensajes de agradecimiento Gracias por tu contenido, me encantan tus vídeos, gracias Jenis No, gracias Jenis no, gracias a todos vosotros amigos Mirad, el mejor mensaje que le podéis enviar a un creador de contenido Es decirle que os gusta su contenido, que os gusta como lo explica, que lo entendéis Así que muchísimas gracias Que me salgo, me emociono Muchísimas gracias amigos Pues hoy vamos a hablar del vídeo del cubito del granito, que aquí lo tenéis, vale Os voy a explicar un piquito el feedback del vídeo y aclarar algunas dudas que tenéis Mira, lo primero de todo vamos a hablar de la cagada que tengo en el vídeo Y sí que es cierto que pongo la lima en el exprimidor del revés Pues bueno, hago mil tomas y no me di cuenta, se me pasó por alto, vale, así que disculpadme amigos La segunda es que si me decís que si pongo el whisky con lima No amigos, si os fijáis, no es whisky, es frangélico, que es un licor de avellana Que por cierto, os lo recomiendo y que combina muy bien con la lima, vale Quería poner un poquito de color en el vídeo, por eso puse las limas verdes, vale Luego también me decís que si los cubitos de granito se rompen las copas o rayan los vasos Bueno amigos, si os fijáis, el cubito es muy pequeño, apenas hace 2 centímetros Y además, si os fijáis también, los cantos son redondeados, vale, son rombos Y además el granito es pulido, así que no os preocupéis porque no van a rayar vuestras copas Bueno, ya para finalizar amigos, deciros que el vídeo del cubito de granito es muy importante para mí Le tengo mucho cariño, ¿por qué? Porque es un momento de transición Marca un antes y un después en la manera en que yo os presento los vídeos Así es amigos, es cuando yo empiezo como a moldear la voz y entenderéis el porqué Mirad amigos, no es lo mismo decir Este Red Bull viene de Itailandia y contiene la fórmula originaria, vas a alucinar Este Red Bull viene de Itailandia y contiene la fórmula originaria, vas a alucinar Y además amigos, os aconsejo el vídeo, es muy chulo Y este botellín, este de cristal, es el originario, no el de lata, vale, que lo sepáis Y para finalizar, finalizar, deciros que el cubito de granito tiene un origen muy curioso Ya en la antigua Escocia, los escoceses cogían las rocas de río para enfriar sus whiskies Para enfriar sus brebajes Y como os digo en mis vídeos, interesante, ¿verdad? Amigos, muchísimas saludos, que es lo más importante Y muchísimas gracias, chao